Se conocieron los dos Amar Remedio, Mucuritas del Yagual Y las neceras del medio Agarraron lanza en mano Repartieron sangre y grito El catire comandando Y el negro del primerito Pero el catire lloró Porque con el pecho abierto El negro le dijo adiós Adiós Porque estaba muerto Agarraron lanza en mano Repartieron sangre y grito El catire comandando Y el negro del primerito Pero el catire lloró Porque con el pecho abierto El negro le dijo adiós Adiós Porque estaba muerto Agarraron lanza en mano Agarraron lanza en mano Repartieron sangre y grito El catire comandando Y el negro del primerito Y el negro del primerito Pero el catire lloró Agarraron lanza en mano Porque con el pecho abierto Agarraron lanza en mano Subtitulado por Gnkoil Agarraron lanza en mano Gracias.